Bueno, pues lo primero, agradeceros vuestra presencia aquí y daros la bienvenida a la sede del Partido Popular una vez más. Pues para, como sabéis, todos los meses tenemos este contacto con vosotros, con los medios de comunicación, para hablar de la política local, así como presentaros las diferentes iniciativas que lleva el Partido Popular de Leganés al Pleno. Y en este caso hemos presentado seis iniciativas. Por un lado, hemos presentado una moción como Gobierno alternativo en la que solicitamos y instamos al Gobierno de la ciudad a que se realicen las obras de reparación y acondicionamiento en los colegios públicos de nuestro municipio. Como sabéis, el mantenimiento y la reparación de los colegios durante la pasada legislatura fue una de las grandes apuestas del Partido Popular, después de un abandono de cerca de casi 30 años de los colegios públicos y se hizo una fuerte inversión en los mismos. Y si lo hacíamos en el Gobierno, creo que tiene todo el sentido que a día de hoy en la oposición, en esta oposición responsable que estamos ejerciendo, exijamos al Gobierno que está dirigiendo esta ciudad que los arregle y, además, les apoyamos en las determinadas iniciativas que se puedan presentar y en los fondos, que es lo fundamental, al final, porque no vale solamente con levantar la mano y decir arréglese. No, cuando llegan fondos públicos para poder arreglar los colegios, ahí el Partido Popular, pese a estar en la oposición, vota a favor para que se haga. Y así pasó en el pasado pleno, en el pleno del pasado viernes, donde se aprobó una inversión de Prisma cercana a los 14 millones de euros y una de las propuestas que nosotros lanzamos es que gran parte de esa inversión se destinase al arreglo de los colegios públicos. En la anterior legislatura se quedaron obras pendientes que vamos a exigir que durante esta legislatura se haga. Por ejemplo, estamos hablando de actuaciones en el Víctor Pradera, donde el patio infantil y la cocina se paralizaron por parte del Gobierno y pese a prometer a la dirección que se iban a ejecutar, no se han ejecutado, en el Ortega de Casés, en el Calderón de la Barca, en el Miguel de Cervantes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que los colegios de Leganés necesitan un repaso, son desde hace mucho tiempo, y podemos aprovechar ese plan Prisma, así como otra serie de recursos del Ayuntamiento, para poder arreglarlos. Y el Partido Popular, como ya hemos dicho, decimos ahora y volveremos a decir en el futuro, estará en ello. También presentamos una iniciativa para que se realicen diferentes actuaciones que mejoren los barrios de las vírgenes, descubridores y escritores. Estos barrios, como conocéis, son de los más antiguos de Leganés y cuentan con una población cercana a los 14.500 vecinos, donde un 25% aproximadamente de la población es mayor de 65 años. Y por ello, queremos que se continúe con un proyecto que se empezó a lanzar durante la pasada legislatura, que es hacer un nuevo centro de mayores o hacer más grande el que a día de hoy existe en Rosa de Luxemburgo. Nosotros llevamos la idea de hacerlo en el Santiago Amón, haciendo las correspondientes inversiones en el Conservatorio de Música, para trasladar el Conservatorio de Música y mejorar, lógicamente, la acústica de ese centro. Y a su vez, si no es ahí, en el Santiago Amón, pues que se pueda hacer en el Rosa de Luxemburgo a través de una ampliación. También queremos que se intensifique la limpieza de viales y el alcantarillado. No sé si habréis tenido la oportunidad de dar una vuelta por estos barrios, pero es lamentable que sean los vecinos los que tienen que evitar que salgan las ratas de las alcantarillas poniendo cartones encima para que no salgan. Y además te lo escriben así, no quitar el cartón que salen ratas. Yo creo que un barrio de Leganés no se puede permitir eso. También estamos hablando, y exigimos a través de esta moción, que se realicen la rehabilitación, o que se continúe con la rehabilitación de las diferentes plazas de este barrio. En la anterior legislatura se hizo el arreglo de la plaza de los hermanos Pinzon y ahora llevamos que durante esta legislatura se inicie los trámites para arreglar las actuaciones en la plaza de Hernán Cortés, en la zona interbloque situada entre López de Vega, Fray Luis de León y Avenida Doctor Fleming, una zona de tierra que hay entre la calle Calderón de la Barca, Tirso de Molina y la calle Getafe, y también una zona de interbloques que hay entre las calles Pedro de Valdivia y Hernán Cortés, que además, si os pasáis por allí, es lamentable. O sea, es un espacio de cerca de, yo calculo que unos 5.000, 7.000 metros cuadrados de tierra lleno de excrementos caninos. Yo creo que por allí no pasa la limpieza del ayuntamiento nunca o muy poco. Y, por supuesto, como se trata de barrios viejos, pues intentar renovar el mobiliario de la calle Pedro de Valdivia, de la plaza Hernán Cortés, de la plaza Pablo Casals. Creo que estos barrios se merecen que actuemos ya después de tanto tiempo desde la institución, desde el ayuntamiento. Y el PSOE tiene la oportunidad de que el PP va a estar ahí en el arreglo de ese barrio. También hemos presentado una moción solicitando al equipo de gobierno mejoras en la coordinación de la valoración de la dependencia. Creemos, desde nuestro humilde punto de vista, que la ayuda a las personas dependientes debe ser una de las prioridades de una institución. La gestión y coordinación de la valoración de la dependencia debe ser una prioridad absoluta. Durante la pasada legislatura conseguimos bajar los tiempos de atención a este tipo de personas que lo necesitaban. Y nos estamos dando cuenta que en estos últimos meses esta valoración se está aumentando. Esta iniciativa no la miren o que no la vean los vecinos como una crítica al gobierno. Al contrario, queremos ayudar, ofrecemos nuestra mano para buscar una solución. Y si fuimos capaces en el gobierno de bajar los tiempos de espera, pues lógicamente ahora vamos a analizar el porqué esos tiempos de espera han aumentado. Y vamos a ofrecer una solución y vamos a colaborar. Y luego hemos presentado una iniciativa que esperamos que sea conjunta. Si no, pues tendrá que decaer alguna de las otras. Pero espero que se asuma como institucional que es condenado los graves incidentes acaecidos en Alsasua. Creo que en todos los partidos políticos debemos estar en contra de todos estos movimientos radicales que además vienen de grupos radicales aversales. Y debemos estar todos en contra. Espero que se asuma por todos los grupos. Si no, pues decaerá alguna de las otras iniciativas y la presentaremos en este pleno. Pero creo que es propicio que esta institución se pronuncie, pese a que sea fuera de las fronteras de Leganés. También presentamos dos interpelaciones para fiscalizar la labor del gobierno. Una interpelación al concejal de Educación sobre el problema que ha suscitado en su delegación con la agrupación músico-cultural El Fénix de la Esperanza. Como sabéis, El Fénix de la Esperanza venía realizando sus ensayos en el Unamuno. Y a día de hoy se han ido al Pedro Duque. Esa solución se la han buscado ellos. Lo que es la delegación de Educación no ha sido capaz de ayudarles. Han tenido que buscarse una solución provisional y no sabemos qué tiempo tienen. Bueno, más que nosotros, ellos mismos no saben qué tiempo tienen y van a poder estar ahí provisionalmente. Entonces, queremos buscar una solución que nos explique la delegada de Educación a ver qué ha pensado para ellos. Entendemos el conflicto que puede haber entre vecinos y la agrupación, pero creo que la obligación como ayuntamiento es buscar una solución. No incidir más en el problema y tener al final cabreados a los vecinos porque se creen que otros partidos políticos queremos que vuelva la agrupación ahí. Y tener también cabreados a la agrupación porque, evidentemente, se les expulsa y no se les da una solución. En definitiva, es o insonorizar bien donde deberían estar en el Unamuno o, si no es ahí, buscar el espacio adecuado para que puedan hacer su práctica porque todos conocemos la labor que hace el Fénix de la Esperanza en la ciudad. Y luego habíamos presentado una interpelación al alcalde por los privilegios que le ha dado al Grupo Leganemos. No sé si lo sabéis, pues el Grupo Leganemos tenía dos espacios públicos, dobles recursos. Entonces, bueno, pues nos choca mucho a nosotros como Partido Popular que estos que vienen presumiendo de ayudar a los que más necesitan, pues bueno, luego ves que duplican los gastos de las instituciones públicas incluso sin estar en el Gobierno. Para nosotros el responsable no era quien lo pide, es quien lo da. Y por eso le pedíamos las explicaciones al alcalde. Si bien es cierto que ha llegado un escrito para este pleno donde resultan expulsados los cuatro concejales de Leganemos. Entonces, yo creo que esta moción ya, o sea, esta interpelación, pues a lo mejor carece un poco de sentido porque, claro, si ya no están en el Grupo Leganemos no podremos hablar como tal del grupo. Pero tendremos que analizar ese documento porque en el orden del día venía, pero hay que ver ese documento si finalmente son expulsados. Pero le pedíamos las explicaciones oportunas al alcalde como máximo responsable de esa duplicidad de gastos. Y por nuestra parte son las iniciativas que presentamos al pleno y ahora, pues, a vuestra disposición para responder lo que consideréis. El alcalde anunciaba que iba a presentar los presupuestos directamente a Junta de Gobierno en la aprobación, al menos en la aprobación inicial, y luego llevarlo a negociar. Sí. Y cambiar un poco el orden de lo que se iba a hacer el año pasado. ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa? Y luego, por otro lado, si tienen definido, no sé qué decir, pero bueno, pues si hubiesen definido si apoyarán esos presupuestos o no. A mí, como dicen aquí, el orden de los factores no altera el producto. Yo creo que lo importante al final es el producto. A ver qué queda y qué se nos presenta para negociar. Se nos da lo mismo que se negocie con anterioridad que se negocie con posterioridad de una aprobación por parte de Junta de Gobierno. Lo importante es saber qué recogen. Si se trata de unos presupuestos realistas que respetan los diferentes puntos que nosotros hemos anunciado que queremos que se recojan en esos presupuestos, pues, evidentemente, ahí vamos a estar. No lo vamos a negar. Si no lo recogen, pues nos tendrán en contra. Pero no creo… Tampoco es importante que se aprueben o no se aprueben en Junta de Gobierno. No nos afecta a la hora de la negociación. El alcalde explicó en ese proceso que una vez que se aprobaban a Junta de Gobierno, se daría 15 días para negociar con los grupos políticos. No sé qué le parece ese plazo de tiempo para negociar, según le dijo ayer, con todos los grupos políticos antes de llevarlo a pleno. Hombre, si con todos se extiende lo mismo que se extendió con nosotros en la anterior negociación, con nosotros estuvo, me parece que fueron tres días. Teníamos muy claritas las ideas y fuimos pum, 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 no nos andamos con demagoje. O sea, decir, no vamos a entrar aquí en circo. Yo creo que hay que tener la capacidad suficiente para saber analizar unos presupuestos, tenerlo claro, y en tres días pueden estar negociando perfectamente los presupuestos, teniendo claras tus prioridades políticas. Todo lo demás es circo. O sea, yo cuando veía esas negociaciones tan largas con Leganemos y demás y tal, digo, lo bueno y breve dos veces bueno. ¿Alguna cuestión? Pues si no hay más preguntas... Ah, digo eso. De la famosa visa del alcalde y de la denuncia del alcalde a la tarjeta de las personas constitucionales, ¿la estructura del Partido Popular cuál es? Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre decimos que si se trata de comidas a un precio razonable por cuestiones de trabajo, las entendemos. No vamos a entrar en una demagogia absurda de criticar por criticar. Si se trata de fiestas, comidas en las que se va la gente de juerga, pues lógicamente no estamos de acuerdo. O sea, sí, claro. O sea, yo lo sigo diciendo. Fui el primero, no directamente, pero en la anterior legislatura, con la empresa municipal del suelo, hubo que hacer un trabajo muy intenso durante seis meses. Y durante seis meses los trabajadores de la empresa, así como con otros colaboradores externos, habría que estar permanentemente. Claro, nos gastamos, creo recordar que fueron 6.000 euros, en un restaurante al lado de la empresa municipal, que no nos fuimos a comer a ningún sitio. En un restaurante al lado de la empresa municipal. Pero claro, generamos unos beneficios de 10 millones de euros. Están bien invertidos. Si resulta que te gastas 500 o 1.000 y no generas absolutamente nada, pues está tirado. O sea, es así de claro el dinero. Yo creo que hay que dimensionar las cosas en un sentido objetivo. O sea, así de claro. Y pagar 480 euros en una cena de presuntamente 20 personas, asegurando que es la Junta Directiva del Eganés, ¿eso es tirado o es invertido? Vamos a ver, yo lo que te puedo decir es lo que hizo el Partido Popular. Ir en un autobús con los socios, animar al Lega y venirse de por la noche a la fiesta. Creo que esa justificación la debe dar el alcalde. Yo te digo lo que hizo el portavoz del Partido Popular, que fue una paliza, pero muy divertida. Sí, de septiembre a diciembre del año 2012, cuando hubo el cambio legislativo, que teníamos que escriturar antes de cambiar de año, porque subía el IVA de 6 puntos, o sea, subía 4 puntos más. De Pozo del Agua. Claro, las 1.000 viviendas de Pozo del Agua. Entonces, hubo que escriturar, os recuerdo que hubo que escriturarlo el 24 de diciembre, el 23 de diciembre, el 22 de diciembre, el 28, el 29. Entonces, hubo que preparar todas las escrituras, un modelo de escrituras con los registradores, con los diferentes notarios, porque además no podías solamente trabajar con un notario, tenías que trabajar con todos los notarios de la ciudad, con las entidades bancarias, que no querían dar los préstamos hipotecarios, tratar caso a caso de los vecinos que querían comprar. Entonces, bueno, hubo un desgaste bestial, no por parte solamente del presidente del Consejo de Administración, del gerente, de los trabajadores de los distintos departamentos, y creo que era razonable, pues al menos, comer de menú en un restaurante al lado de la empresa municipal. Y también fue criticado. Por eso digo que son asuntos que, bueno, creo que se escapan de lo que debería ser la política, ¿no? O sea, una cosa es el derroche, pero al final nos damos cuenta que todo es criticable. ¿Vale? ¿Una cuestión más? Pues muchas gracias a todos. Si finalmente son expulsados, por eso es que la circunstancia cambia. O sea, no es lo mismo que pertenezcan al grupo de Leganemos que que cuatro ya resulten no adscritos. Estamos hablando de otra circunstancia. ¿En la internet a partir de mañana son cinco concejales más? Pues entonces, evidentemente, tendrán unos derechos como pueda tener el otro concejal no adscrito. Tan sencillo como eso. Lo que nosotros veníamos a criticar con esta interpelación es que, al final, un grupo como nosotros, resulta que nosotros tenemos nuestro espacio y ellos tienen un espacio aquí de cerca de 80 metros y otro espacio de sillas que, pues también estaba en torno a los 40 metros, me parece, y entonces, que es, además, la diferencia de unas políticas a otras. Yo preferiría que ese espacio de sillas se destinase a cursos de formación, que es a lo que tenía que estar destinado. O sea, es así de... claro. Pero, pero al final, vienen sacando pecho de que vamos a ayudar, vamos a ayudar, y luego te das cuenta que cuando pueden demostrar que vamos a ayudar, dicen, no, quiero mi despacho, quiero mi ordenador, quiero mi impresora para ejercer la oposición. Claro, porque... y quiero el doble. Pues creo que eso era criticable y era lo que criticamos. Ahora, una vez expulsado, pues evidentemente habrá que buscarle ese espacio. No sé si el sitio adecuado es las de sillas o tabicar o poner un pladur donde estaban trabajando y que se vean. Yo creo que las movidas internas de los partidos políticos a los vecinos no les debería afectar. O sea, esa es nuestra postura. Muy bien. Muchas gracias.